Pero hay una escena específica en el video donde aparece él, Bad Bunny, con cadenas y una figura satánica atrás que lo tienen como si lo estuvieran básicamente encadenados. Y la gente, y se fue viral en Instagram, se fue viral en Facebook, la gente diciendo que básicamente tú tenías razón, que eso era una señal pública de que esta gente está siendo monigote de un elite, de una gente que estaba detrás controlando a la música, controlando todo. Ciervo, esas cosas ya el mundo las sabe, lo que pasa es que él las ignora, prefieren hacerse los locos, prefieren seguir viviendo su mundo de fantasía. Por eso lo que está pasando es que a la mayoría de las personas están viviendo un mundo de fantasía, no tienen los pies en la tierra. Y esos mensajes te los pueden poner en la cara, pero a la gente no les importa porque la gente está tan ocupada en sus vidas y pensando en sus cosas que no le dan casco a teorías de conspiración, no se instruyen sobre lo que es el pecado, no se instruyen sobre lo que es el pecado, no buscan información sobre lo que importa. Y yo lo que puse en monigote la cara dura es la verdad, que los artistas de arriba son monigotes de una sociedad oscura. Eso es obvio, ellos no son los artistas, los artistas de arriba no son jefes, hay gente que está por encima de ellos que ni siquiera cantan, que tienen intereses diabólicos de verdad. Y estas personas a través de otras personas pues llegan a estos artistas a través del dinero, a veces a través de amenazas, y hacen que los artistas hagan lo que les dé la gana. Gracias.